¡Hola cracks! Mi nombre es Onato y el día de hoy ya por fin llegué al rango maestro. Así es mi gente, después de un montón de partidas ganadas, el día de hoy verán cómo consigo este nuevo rango. La verdad es que fue demasiado divertido llegar hasta aquí y si quieren que siga subiendo puntos hasta que acabe la temporada, dejen un buen like y suscríbanse para ver si llegamos a los 6.500 o quién sabe hasta cuánto. Pónganse bien cómodos y disfruten de este gran video con un montón de partidas brutales que les encantarán. ¡Ok cracks! Ya estamos aquí en la primera partida, ya en la recta final de llegando al rango maestro con mi hermano Héctorino. ¡Ay chamo! Next Terra, Héctor. ¡Hay que ganar bro! ¡Hay que ganar en Next Terra! ¡Prepárate mi loco! Que esta es la primera de unas cuantas partidas de esta noche bro. ¡Uf! Pero como empezamos, no vamos a entrar bro. Saldremos vestidos de amarillo bro. ¡Uy loco! Yo me vestí de amarillo en la vida real loco. Estoy preparado. Es que tengo que ahora... Hay que andar por mal bro. Yo me voy a concentrar mucho hoy eh, así que si no hablo demasiado me vas a entender. ¡Loco! Acaba de que hay uno ahí contigo. No puede ser. ¿Lo tiraste? ¡Lo tiré, lo tiré, lo tiré! ¿Y su compa? No sé si no lo vi a él. Cayó recién. Ahí me dieron la kill. Parece que se remató el tipo, ¿no? Se decidió morirse rápido. ¿Escucho gente? Conmigo, conmigo, conmigo. Buenísima. ¡Uy loco! ¡Loco! Apunté a uno y maté a otro. Buena, sí. Yo vi que le estás disparando al que estaba conmigo. Y claro, el loco pasó aquí, disparándote a ti de cabeza y lo maté. What the fuck. El loco atravesado, eh. Buenísima, loco. Bien, bien, bien. Me gusta cuando tumbo a uno y automáticamente aparece ya la kill porque tú mataste al otro. Al toquero que el piso Enrique, ¿eh? No, Enrique no. Enrique me llamo yo. Aquí tengo un tipo. Tengo un tipo acá al frente en esta casa. Aquí 200. Arriba hay uno, arriba hay uno. Mira. Buena. ¡Siento! 104, 104. Hay gente abajo, gente abajo también. Muerto el de abajo. Viste, puse la pared arriba porque dije, va a dispararme. Y mira, what the fuck apareció. En la ventanita de ahí. 57. Uy, menos mal tenía 280 días. Si no, aquí era muerto. Lo bajé, loco. Cuidado, cuidado, cuidado. Estoy de arriba. Voy a detallar yo matar al de arriba. Espérate, ¿me estoy llenando a los botes? Creo que no. A ver si remato al compañero ahí. Lo rematé, loco. Y este loco. Maté a uno aquí. Veo el que está contigo. Veo el que está contigo. Dale, por el otro lado. Lo bajé, loco. Linda. Uno conmigo aquí. Me está pegando otro, no sé dónde. Te está pegando otro. Me pegó uno al frente hacia donde estás tú. ¿Será que estaba arriba? Por eso me marcó así. No, yo tengo uno aquí al frente, que seguramente es el que te estaba pegando a ti. Está como en una barrera ahí. Sí, ya. Se pasó a este lado. Ah, ok. Está un poquito más a la derecha. Ok, ok, ok. Le están pegando atrás, yo creo. Aquí veo, aquí veo uno. Está cruzando. Está aquí al frente de mí. Ahí está, en la marca roja. Le metieron 61. Lo buscamos, lo buscamos. Muerto, loco. A ver. Mira, mira, ahí está, ahí está. La bajé, loco. Mira, ahí va su compa, iba su compa corriendo. Este tipo se ha muy eliminado. Salió por derecha. Que te traje en la cabeza. Uf. Listo. Lo que me estoy quedando sin balas AR. Mira, ahí está uno, ahí está uno. Le quité como 30, loco. Bajé a uno y el de la pared azul lo dejó un tiro. No, me quedé sin balas AR y la está reviviendo, loco. No podemos perder esto, eh. Buenísima. Vamos, loco. Vamos, no. Héctor, pensé que la habías matado. ¿A qué? Al último, porque me dieron la kill y pensé que la habías matado. Dije, buenísima. No, 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 no. Yo pensé que era buenísima la que te dieron la kill. No, buena. Vamos. A ver, ¿cuánto me dan? 65 puntacos, bro. 65 puntacos. 71 me dieron a mí. A ver, a ver, a ver. 5.934. Bajé a una. Arriba, en la verde, ¿dónde? Sí, 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 en la verde, en la verde. Ok. Estoy intentando ver si veo a alguien subiendo. Me dieron la kill. Hay gente aquí bajando hacia la garita. A ver. ¿Quién sale de la garita arriba? No. Me ha hecho un bot. Anda, necesito echarme algo. ¿Muerto? Muerto, maestro. Se me autoapuntó en la cabeza, bro. ¿Se le puedes dar? No, no, no. Así sí. ¡Ay! Le llevé a reír de tu mani. Una guara. Yo creo que aquí lo ven muy mal. Sí, aquí está cayendo uno. ¿Lo recibimos? Lo reventaron a ese loco, ¿eh? Sí. Muerto un dúo aquí. Yo perfecto. Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. No podía dispararle yo. Buenísimo. Uf. ¿127? 123. Lo reventamos a ese loco. ¿Pero será que se le fue un tiro? No lo veo. ¿Listo a uno, loco? Listo. Vamos al rusho masivo, papá. Están pidiendo team si es bueno o poco. No nos disparan, pues. Mucho team, mucho team, pero... Nos estaban disparando. Buenísima. 7-5 en la cabeza. Piso a uno. Uh, dejó un tiro a otro. Sí, sí estoy pendiente de todo, yo. Le piso a uno aquí. Cuidado, no olviden de aquí arriba. Su compa lo va a reivir de nuevo. No lo puedo creer. Su compa lo va a reivir de nuevo, loco. No sé dónde está el tiro. ¿Los maté? Le rompí la cabeza a uno de ahí. Le rompí la cabeza a uno de ahí. Bestias. Solamente apunté sin saber que estaban ahí, bro. Y los reventé, loco. Le piso a uno, lo remato. ¿Me estoy curando? Queda uno, bro. Queda uno. El último tiene que estar en alguna de estas piedras o en un desnivel. Tiene que salir de una de estas piedras o de algún lado. Aquí está, la piedra, la piedra, de la izquierda. Ya lo vi. Uf, mi panacota. Buenísima, loco. ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Dios! ¿Cómo estamos jugando, chamo? Perfección, amigo. ¡Vámonos! Buenísima. A ver cuántos puntos me dieron. ¡Ay, don gato! ¡Ay, don gato! ¡Ay, ay, 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 ay! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Cincuenta! Uy, loco. Estoy a una partida, Tólex. A una partida, loco. Dale, pues. Dale, vamos a como esas dos. Vamos a como esas dos, papá. Reventando. Yo me fui solo por ahí. Maté como ocho a dúo, bro. Ahí. Yo estaba ahí tranquilito. Con los que nos podían matar, los tenía yo ahí. Los tenía ahí a raya, bro. Vamos, vamos a Clock Tower. Le estoy pegando ya. Si tienes gente ahí al lado de ti, loco. Y gente que está en la casa verde de atrás. La verde grande. ¡Cayó uno! ¿Cayó uno? ¿Está hundiado si lo ves ahí afuera? Sí, lo mato, lo mato. Sí, está un tirito, está un tirito. Bestia. ¿Un tiro de qué, bro? Entonces no me contaron los tiros. Le metí como siete de... ¿Lo bajé? Siete de rojo, siete de amarillo, de treinta. Te juro que le he metido un montón. No, seguro sí te contó, pero el tipo a lo mejor tenía algo, bro. Ok, mira. En esta casa verde donde te digo que había gente. ¿Salió? 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 Si sale por la izquierda, le caigo a tiro, ¿eh? ¿Salió? Salió, salió, salió. ¡Varucha, barucha! ¡Bestia! ¿Lo tienes ahí? Vete, 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 vete. Ahí van a por ti, chaval. Es buena esa. Pero te ve. Uf, es buena esa. Ya me juro. ¡Ay, qué rabia! Y su compa está recién caído, ¿eh? Hay uno conmigo aquí abajo, ¿no? Maté a uno aquí. No era su compa, parece. Y aquí yo tengo uno conmigo, ¿eh? ¿En serio? Lo vi, lo vi, lo vi. Ten en el medio, en el medio del mapa. Ok. ¡Uy! Tengo otro, tengo otro arriba. Uy, bajé a dos locos. Lo siento. Ok. ¿Hay otro por aquí afuera? Por afuera, sí, sí. Por las afuera. Está llegando más gente, loco. ¡Corre, corre! Si puedes, corre, corre. ¿Tiene ese ahí atrás? Creo que ya murieron todos, ¿eh? No. Ya es, nada. Intenta revivirme. ¿Y ese arbusto es una persona? Sí. ¿Buena? Remátalo y ya te puedes revivirme. ¡Vamos! Caigo ahí. Bestia, loco. Ok, cuidado, porque el tipo no sé si está ahí o qué. Ahí está, está al fondo. El nivel del fondo a tu izquierda. El nivel del fondo a tu izquierda. A tu izquierda. Justo a tu izquierda. Lo veo. Puso pared aquí al frente de mí. ¿Te ayudo? ¿Hay más gente, vato? Debo matar a este ajuro para poder salvarte. ¿Te va otro? Es otro dúo, loco. ¿Quiere a uno? ¡Uy! De afuera. Me está pegando otro, loco. Me remató otro dúo, bro. Otro aparte, loco. Otro aparte fuera de zona, ¿eh? Dios santo. Cuidado, ¿qué? Ese es otro, acaba de caer, ¿no? Perfecto. Acaba de caer. No tiene nada. Se muere, se muere. Me contó mucho el tío. ¡Agueliva, canfly! Bestia, loco. Es uno de los que, con el que acababa yo, estaba enfrentándome. Y yo tumbé. ¿Listo? No tiene nada. Todas mis balas, ¿eh, Nero? Sí, sí. Tenemos que meternos a la casa. Voy a lootear las balas. Perfecto. Primer tiro que leí, 212. Y está su compa ahí, ¿verdad? Muerto, loco. Llegate, llegate, compañero. Está en una piedra. Cuidado, Vector. Cuidado, cuidado, cuidado. De hecho, hay dos, ¿eh? Medio fue el de derecha, más que todo. Va, es a uno yo aquí de estos de aquí, loco. Torek, llégate. No puede ser, loco. Está un tiro, Héctor. Buenísima. 192 a uno. Ok. 100 a otro. Buenísima. Van a salir por aquí, van a salir por aquí. Buenísima, Héctor. ¡Vamos! ¡Dios, loco! A ver cuántos puntos me dieron, bro. 50 me dieron. 54. Otra vez estoy a una, Héctor. Otra vez estoy a una. Que no sea la maldición. La maldición del maestro. Está arriba, está arriba de nosotros. Tengo goles, Héctor, loco. ¿Conmigo aquí? ¿Piso? ¿Estoy viendo? ¿Estoy viendo demencial? Remato. Torek, creo que el tipo se está yendo. Sí está yendo, se está yendo, se está yendo. La maté, la maté. Listo. Vamos, vamos, vamos. Partida que arranco con M4, termino con M4. ¿Enemigo conmigo aquí? ¿Lo bajé? ¿Y el otro? No lo sé. Remato. ¡Cuidadito! ¿Tiene una cosita? Relativa. ¿Escucho? ¿Lo escucho, creo? Le rompí la cabeza, loco. Está un tiro. Tuyo. Está bien, entonces. Pero te cubre por ese capo. Buenísima. Vamos, Betty. Le rompí la cabeza. Y hay uno que está... Mira, hay uno que está aquí en W. Están los dos juntitos, loco. Cuidado que van a aparecer por ahí. Por ahí donde te vas a asomar van a aparecer. Mira, aquí tengo a uno. Buenísima. Buenísima. Y su compa, ahí te va, ahí te va, ahí te va. Lo escucho. Le caí arriba. Uy, loco. Menos mal, bro. Se me cagó a punta del pecho, bro. Dios. El tipo va a salir por arriba seguro, si es que se asoma. Ahí salió. No lo vi, bro. ¿Viste? No lo vi. Pero le hice un predigo. Claro, tú lo tenías detectado. Es que yo nunca lo vi. Ok, mira. En esta casa marrona hay gente. Hay gente en esta casa marrona campeando. ¿La de los pisos? Esta casa marrona de aquí que tengo aquí yo. Ya la vi, ¿lo ves? Lo tira, ¿no? Lo tiro, sí. Le lanzo esto. ¿Atrás de ti? Le hice mucho daño. Lanzo esa bomba para que no rellivan a ese loco. Ahí lo veo, lo veo, lo veo. Y hay un dúo, hay un dúo. Lo maté a ese, pero... ¿En dónde? Uy, por fuera de eso. Dije que iba a haber como dos dúos, bro. Y te metí como ocho. Por aquí, por fuera de eso, también hay gente. Ahí te lo tienes de espalda, bro. Buenísima. Salió, salió, salió. Lo derribé. Buenísima, loco. ¿Dónde? Aquí. Buenísima. Mira, por aquí me va a llegar gente a mí. Por derecha. Ya los vi corriendo. Ahí veo a uno, veo a uno. Vete, ya cómo no se murió. Hay uno ahí que lo reventé, lo reventé, lo reventé. Se van a morir solos, eh. Este tipo se va a morir solos. Buenísima. ¿Aquí arriba? Sí, sí, cuidado, cuidado. Vete por izquierda. ¿Esta pared es tuya? No. Sí, sí, sí. La dorada. Bajé a uno ahí, loco. Su compa está al fondo. Su compa está al fondo, aparece. Su compa se va a lanzar, loco. Increíble, bro. Vámonos. ¡Vamos! Dime que sí, Tore. Dime que sí, Tore. Dime que no te engañaron los subs. Que no te engañaron los subs. Lo voy a dejar que se ponga automático. Tres, dos, uno. Heroico. ¡Maestro! ¡Vamos! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! A verte, a verte, a verte. ¡Buena! A ver. A verte como luces, ¿verdad? ¡Uf! ¡Hermano! ¡Qué logardo, gente! ¡Qué logardo! ¡Perfecto, bro! ¡Buena! ¡Perfecto, loco! Te convertiste en maestro, manín. ¡Vamos! ¡Te convertiste en maestro! ¡Ya eres un maestro, bro! Me va a poner el emote de maestro. A ver qué tal. A ver, es como el mismo que tenía, pero... En maestro. Mira, mira, mira. A ver. ¡Uy! Es igual que el heroico, pero en maestro, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! En la merry-go-round Even though I'm grown I know I'm still a child at the bone Cause I'm a merry-go-round Even though I'm on my own I'll always be a child at the bone En la merry-go-round And I'll be a kid I'll be a kid